Amigos, empezamos esta nueva hora informativa y lo hacemos con este audio revelado por el medio de comunicación Epicentro TV, donde el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, aseguró que él se reunía con congresistas de Acción Popular y Alianza para el Progreso con el fin de evitar que censuren al exministro de Educación del gobierno de Pedro Castillo, Carlos Gallardo. En el audio se escucha Nicanor Boluarte contándole este hecho a la profesora Maritza Sánchez Perales, quien, como recordarán, fue asesora de la campaña de Dina Boluarte y luego fue designada como directora de la Dirección Regional de Educación de Salud de Lima Metropolitana. Como se sabe, actualmente Sánchez es testigo en la investigación que el Ministerio Público realiza sobre los presuntos aportes ilícitos que Dina Boluarte recibió durante la campaña electoral de las elecciones generales 2021. El audio de la conversación entre Nicanor Boluarte y Maritza Sánchez fue registrado cuatro meses después de la toma de mando del expresidente, exactamente el 26 de noviembre del 2021. ¡Suscríbete al canal!